Hola amigos, hoy os vamos a enseñar cómo construir la Torre del Oro de Sevilla, un modelo sencillito de ese monumento. Esto forma parte de las actividades de paseo matemático en el Al-Andalus. Pulsamos aquí, se carga la partida. Aquí se muestra cómo vamos a construir este modelo de la Torre del Oro que consta de un prisma de base un dodecágono y en el interior un prisma hexagonal que sube hasta arriba. Esta actividad empieza con un hexágono y polígonos que vamos a ir añadiendo a su alrededor con la herramienta IMAN que la podemos coger, aquí está disponible la licencia de experto. Entonces tocamos, mantenemos pulsado el gatillo, tocamos una arista y otra y así se van a ir colocando, están separadas, tenemos que moverlo y volverlo a juntar para que se pegue. Y vamos haciendo lo mismo con todas las figuras. ¿Veis? Y también con los triángulos. Tocamos este borde. Si sale así, lo que os propongo es que lo peguéis de esta forma. Podemos también moverlos para que se acaben de pegar. Ya está pegada la figura. ¿Vale? Así vamos haciendo a todo alrededor. Ya está aquí terminada. Aquí nos piden usar la herramienta de perpendiculares para levantar una perpendicular, para obtener estos dos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos maneras para usar una perpendicular. Es fijando tres vértices, si queremos levantarla aquí. Y siguiendo la regla del sacacorchos, sería, estando por aquí, nos saldría en este punto de aquí arriba. O también tocando un vértice y una cara. También nos hace la misma función. Bien, pues ahora vamos a levantar en estos dos puntos un cuadrado para obtener esta situación. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la herramienta compás que nos permite trasladar una distancia concreta en una dirección. Entonces vamos a trasladar la distancia que va de aquí a aquí. Seguimos manteniendo pulsado el gatillo de la herramienta. Y lo trasladamos aquí. Muy bien. Podemos hacer lo mismo para levantarlo aquí. Y por último, pues solo tendríamos que unir esto así para que se vea que es un cuadrado. Ya lo tenemos aquí. Vale. Ahora vamos a levantar, no esta altura, sino la diagonal de este cuadrado, que es raíz de 2. Porque la altura, sabemos que la altura de la torre del oro es justamente raíz de 2, raíz de 2 veces el lado de la base. Entonces vamos a coger esta distancia y la vamos a trasladar en esta dirección. ¿Vale? Ya está ahí. Bueno, aquí se puede marcar esta diagonal para que se vea que es la correcta. Si queremos hacer este arquito que va a quedar muy bonito aquí, pues lo que hacemos es seleccionar esta opción y tocaríamos el centro, de donde empieza el arco, aquí, donde acaba, y una dirección perpendicular y nos saldría ya este arco. Si lo hacemos al revés, que tocamos este punto y después este, pues saldría el arco complementario. O sea, que hay que tener mucho cuidado en el orden en el que se toca. Pues ya, ahora, tenemos que levantar todo este polígono, aquí arriba, usando la herramienta de paralelas, y lo haremos de esta forma, cogemos esta distancia y la trasladamos, hacemos paralelas por este punto, por este, por este, por este, por este... He mantenido pulsado el gatillo y nos ha formado estos puntos que ahora unimos para formar con la acción de face, de face, nos crea la base superior del prisma. Ya la tenemos aquí, ahora vamos a construir estas caras laterales, simplemente, pues... Haciendo así, y etcétera. Y ahora podemos cambiar este color, por el que queramos, podemos hacerlo así, opacos, o si no, hay también colores transparentes, aquí detrás, recordad que podemos fijar el RGB con la transparencia. Si queramos otro color, por ejemplo, este de aquí, este gris, pues nos quedaría algo así. Y ya, por último, tenemos que levantar este prisma, que para ello elegimos la opción de extrude, nos venimos aquí, y con esta bolita rosa tocamos esta cara, esperamos a que se forme el polígono, y lo levantamos, ahí, más o menos. La actividad podría continuar formando este cilindro, esta cúpula esférica, que lo podemos hacer, aunque no esté en el dibujo, lo vamos a hacer con esta herramienta. Podemos hacer un cilindro. Para el cilindro tenemos que fijar el centro de este prisma. Vamos a coger la herramienta de punto medio. Elegimos un radio, que puede ser aquí un punto, bueno, no tiene por qué estar en la cara, este puede ser el radio. Y una altura que sí, esta sí tiene que ser la perpendicular. Vamos a elegir una perpendicular. Posiblemente este, ah, está ahí debajo, vamos a hacerla siguiendo la regla del sacacorchos, que vaya hacia arriba, por ejemplo, tocando esto así. Si lo estoy haciendo bien, ah no, al revés, perdón. Estos puntos de aquí los podemos borrar, hay dos. Ya tenemos, bueno, la altura de este cilindro. Bueno, esta distancia siempre es un decímetro, vamos a elegir un punto libre aquí, que se pueda desplazar. Y hacemos, tocamos primero centro, luego el radio, y por último la dirección del cilindro. Vamos a elegir esto así, y la altura así. Vamos a pintarlo de otro color, para que se note diferente. Por ejemplo, marrón. Ya tenemos este cilindro, y por último podemos hacer una cupulita. Sería aquí lo mismo, tenemos que... Voy a hacerlo rápido. Fijamos el centro y una esfera. Aquí vamos a hacer que sea que coincida justo así, o que esté por dentro. Y aquí nos quedaría una cupulita, aquí podrían poner un prisma, luego otra pirámide, un prisma de base cuadrada, y otra pirámide, y un cupulín. Bueno, eso ya es entrar en detalles. Bien, espero que os haya gustado esta actividad. Hasta pronto, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!